Que lo mantenga bien y hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Pueden hacer un poquito más, un poquito más, dependiendo de... Cuiden mucho con todos sus pacientes porque luego... ¿Qué? ¿No se lo curva? Sí, se lo curva. Para la... Muy bien, la siguiente. Es lo mismo... Cuatro, dos. Nada más que acá vamos a posicionar, por ejemplo, los brazos. Un poquito más atrás. Los brazos también tienen que estar a la altura de los hombros, ni más abiertos, ni más cerrados. Ahí le damos con... Descargamos el peso hacia una pierna y elevamos más. Y sostenemos, puede ser con la... Con la... Rodilla. Rodilla. Y hacemos que extiende. Y ya sostenemos. Ya que estábamos sosteniendo. Podemos hacer con nuestro mismo codo. Es casi el mismo, pero si está... La descarga hacia la rodilla. Casi el mismo, pero el otro está de abajo. Pero la pierna de abajo está diferente. Pero nada más, esta que tiene que estar más pegada a los... A los brazos. Ah, la tres como noventa. Y la cabeza, obviamente. Y la siguiente. Antes.